La compañía china DGA presentó su nuevo dron que llama la atención por su tamaño pequeño y su asequible precio. Esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. El nuevo DGA Spark es un mini dron que pesa apenas 270 gramos, pero que integra una serie de poderosas herramientas en un pequeño empaque, como FaceAware, que permite despegar de tu mano en cuanto su cámara reconoce tu cara. Obviamente, puedes controlar a Spark desde la aplicación con tu dispositivo móvil, pero también puedes hacerte pasar por un Jedi de la Guerra de las Galaxias y controlarlo a través de diferentes gestos con las manos. Por medio de KickShot, el pequeño dispositivo puede capturar videos aéreos con encuadre y movimientos muy cinematográficos que les encantará sobre todo a los creadores de contenido en línea. Con la opción TapFly, también puedes hacer que se traslade a un punto o dirección en la que señales con tu dedo en la pantalla del celular. Con ApticTrack, te permite reconocer y seguir automáticamente objetos, no importando su forma o tamaño. Mientras consideras su velocidad de desplazamiento, una carga de batería le permite volar independientemente por al menos 16 minutos, aunque puedes intercambiar la batería cuando sea necesario. DJI Spark integra una cámara de 12 megapíxeles que puede capturar video en resolución 1080p, además de sensores que le permiten esquivar los obstáculos en su camino, en donde puede ir a casi 50 kilómetros por hora como velocidad máxima. El DJI Spark tiene un costo de 499 dólares. El DJI Spark tiene un costo de 499 dólares.